Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Como pueden ver ustedes, disfrutamos de una mañana preciosa. Ven ustedes cielos despejados, rayitos de sol y las temperaturas han subido un poquito. La subasta de bono americano a 30 años de ayer fue histórica, pero fue histórica porque fue un desastre, ¿de acuerdo? Como saben ustedes bien, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York es el que se encarga de organizar la subasta de bonos del Gobierno a los Estados Unidos. Previamente, lógicamente con mucho tiempo de antelación, ha seleccionado de forma rigurosa una serie de bancos a los que contrata para que den liquidez al bono americano. Estos son los denominados dealers primarios. Pues bien, entre las obligaciones de los dealers primarios es acudir a las subastas de bono americano. Pues bien, lo que sucedió ayer es que hubo una subasta de bono a 30 años y la gente no acudió en masa a comprar bono americano a 30 años. Y los dealers primarios se tuvieron que quedar casi con la cuarta parte de toda la emisión de bono americano. Esto es una barbaridad. Y lo que nosotros tenemos que plantearnos es, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, realmente lo que significa el hecho puro y duro es que la gente no acudió en masa a comprar. Es decir, que la demanda se debilitó. Y si la gente no quiere comprar bono americano cuando está dando una rentabilidad del 4,6% es porque espera que los tipos de interés van a ser más altos. Y entonces lo que hace es que retrasa su orden de compra para ordenarla a un tipo de interés superior. Y esto lo que sucedió es que la liquidez de los bonos se desplomó. ¿De acuerdo? Ahora bien, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, la rentabilidad del bono americano pasó del 4,6 al 4,8. La pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y esta debilidad de la demanda puede continuar en el tiempo? ¿Y esto qué significa? Hombre, de entrada significa que aquí hay un problema por debajo de la superficie. Pero fíjese qué curioso. Cuando termina la subasta, Financial Time publica la siguiente noticia, que el gigante bancario ICBC sufrió un hackeo. ¡Qué casualidad! Y que como consecuencia del hackeo, muchas órdenes de sus clientes no pudieron ser tramitadas. Claro, la cuestión es, primero, no lo creemos. En segundo lugar, ya sabemos que es un gigante bancario. ¿Tiene tanta importancia en sus clientes en la subasta de bonos? Yo, sinceramente y honestamente, no lo sé. Ahora bien, debemos prestar atención a este hecho. ¿En qué nos vamos a fijar nosotros para tratar de detectar lo que está pasando debajo de la superficie? Muy fácil, en el dinero. Sigamos al dinero. En el sistema monetario norteamericano existe un exceso de dinero. ¿Dónde está ese exceso de dinero? Bueno, pues ese exceso de dinero está invertido en repos, ¿de acuerdo? En repos en pagarles del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Cuánto dinero hay? Fíjense en este gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, el exceso de dinero era enorme y ahora mismo está cayendo, de tal manera que ya se está situando por debajo del billón. Aquí tenemos la clave. Si este exceso de dinero continúa disminuyendo, teniendo en cuenta además lo que ha sucedido en la subasta de bono americano a 30 años y teniendo en cuenta el suelo que ha hecho la rentabilidad del bono americano en el 4,60, nos encontraríamos que si ese exceso de dinero continúa disminuyendo, las opciones del sistema de la Reserva Federal para seguir con la reducción de su balance disminuirían notablemente. Es más, podría verse obligado a comprar bono americano. Esto es lo que estamos deduciendo del movimiento de ayer en la subasta de bono a 30 años. Dicho esto, nos vamos al S&P 500. Ustedes saben perfectamente que habíamos establecido un soporte en la zona 4.360-4.350. Lo saben ustedes. Bueno, pues esta mañana, a la apertura de la sesión europea, ese soporte ha sido perforado. ¿De acuerdo? Ha llegado el S&P 500 al 4.338 y luego ha vuelto a recuperar el 4.350, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico. Bien, ¿cuál es el plan nuestro para hoy? Bien, nosotros lo hemos cancelado. Nos vamos a fijar en el comportamiento del S&P 500 y si es capaz de superar el 4.365. Si el S&P 500 es capaz de superar el 4.365, nosotros en Bolsa Cava con nuestro sistema de especulación seguiríamos manteniendo una predisposición alcista. Ahora bien, si no supera el 4.365, se gira la baja y vuelve a perforar el 4.340, nosotros cancelaríamos nuestras posiciones y adoptaríamos una predisposición bajista con un primer objetivo en la zona del 4.315-4.308. Y creemos que cuando llegue ahí lo más probable es que rebote. De tal manera que si adoptamos unas pequeñas posiciones cortas estaríamos muy atentos a cancelar en el momento que el S&P 500 llegara a la zona 4.315-4.308. Debemos de tener en cuenta que en la zona 4.320 aproximadamente la gamma sería cero. Finalmente, que no se me olvide, teniendo en cuenta la grave situación por la que está atravesando España en estos momentos, este fin de semana nosotros creemos que debemos de dar nuestra opinión. Nosotros no somos políticos, no nos interesa la política, nuestro ámbito es la economía y nos vamos a centrar en la situación económica a la que se enfrentaría España tras el acuerdo y en segundo lugar cuál sería la sentación en Europa. Todo de economía, nada de política. ¿De acuerdo? Adiós, hasta luego, que pase un buen día.